Bueno, en el día de hoy acaba de finalizar un acto en el Consejo de Educación donde se jubila Gustavo Aguirre y asumo en nombre, en representación de todas y todos los compañeros la vocalía gremial de rama media, técnica y superior. Para nosotras y nosotros este es un momento importante porque implica la continuidad de un proyecto sindical y pedagógico en el Consejo. Es un lugar sumamente importante porque es el lugar al que llegamos para defender los derechos de las y los trabajadores para discutir y definir las políticas educativas en la provincia de Neuquén. En el nivel medio hay desafíos muy importantes que es acompañar la implementación del nuevo diseño curricular del nivel medio. Por primera vez en la provincia hay un diseño curricular para el nivel medio que es el resultado del trabajo que miles de compañeras y compañeros vienen realizando en toda la provincia que es una síntesis, ese documento curricular es la síntesis de lo que se hace en las escuelas. Definir un diseño de manera democrática, participativa, es la impronta que tienen las construcciones curriculares en la provincia de Neuquén y que el sindicato viene acompañando y sosteniendo desde los 90 cuando se hizo el diseño curricular del nivel inicial, luego el del nivel superior y hoy el diseño curricular del nivel medio. Hay una gran tarea por delante, acompañar también el proceso que se viene realizando en cada uno de los IFD en el nivel superior de la educación de la provincia, así que hay una gran tarea, me sumo a un equipo de trabajo sumamente consolidado en el Consejo de Educación que a la vez es la continuidad de la presencia de ATEN desde hace tantos años en el Consejo bregando por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.